Hola Nancy, un gusto saludarte. Igualmente, gracias. Ahora te tengo que felicitar porque te estás teniendo un gran reto. Luis Miguel, como si no fuese, hubiese sido un reto altísimo. Pero ahora como protagonista de tu película, como productor, y también siendo parte de la producción de Three Amigos. Gracias Nancy, muchas gracias. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué retos nuevos hay cuando usas más de un hat en este proyecto? Luis Miguel fue el primer proyecto que protagonicé y también produje. Lo cual fue una experiencia y un aprendizaje increíble. Después Michelle Franco, en Nuevo Orden, también me invitó a producir la película y ser uno de los protagonistas, lo cual fue otra experiencia increíble. Y como que mi sueño siempre ha sido producir y actuar. Empecé mi compañía productora en el 2018. Trabajé amigos con mi hermana, que me la robé de JP Morgan y mi manager y socio. Y At Midnight fue el primer proyecto que desarrollamos. Y el primer proyecto que filmamos como compañía productora. Esta es la primera película que produzco bajo mi compañía productora. ¿Cómo es tu primera? ¿Cómo está en tu corazón esta historia? Sí, es una historia y es un proyecto con el que todos le echamos todas las ganas y decimos con mucho amor. Para mí es muy especial porque siento que en las comedias románticas la ciudad donde sucede la historia también juega como un personaje dentro de la película. Tú ves Notting Hill y te dan ganas de ir a Londres. Ves Midnight in Paris y te dan ganas de ir a París. Sin embargo, no había visto yo una comedia romántica hollywoodense filmada en México. Yo soy mexicano, soy de la ciudad de México. Y para mí era una gran oportunidad para mostrar toda la belleza que tiene México. Y es como una carta de amor a México. Me asocié con productores a los que admiro mucho. Fred Berger, quien produjo La La Land. Michelle Franco, quien me dirigió en Nuevo Orden, que ganó el Festival de Venecia en el 2020. Entonces fue un gran equipo. Liderado por Jonah Feingold, nuestro director, que vimos una comedia romántica que él dirigió su ópera prima que se llama Dating in New York, que nos voló la cabeza porque con un presupuesto muy, muy bajo hizo algo increíble. Y cuando nos juntamos con él, trajo muchas propuestas muy creativas y muy diferentes. Él quería que hubiera como un realismo mágico, que fuera como un modern day fairy tale. Y la última pasada que le dio al guión lo llevó a otro nivel. ¿Sabes? Yo igual soy de la ciudad de México. Ahí nací, crecí en Los Ángeles, aquí estoy. Pero igual, noté que era como una love letter hacia México porque todos siempre se enfocan en lo que es la playa. Pero se olvida el corazón, como mencionas, hasta San Miguel de Allende. Espero que otro proyecto traiga eso. Totalmente, totalmente. Y justo queríamos mostrar ambos lados, ¿no? A ver, está el lado de la Riviera Maya, donde no solo vemos las playas, pero vemos los cenotes, que nada más existen en la Riviera Maya. Y después la ciudad de México, ¿no? Coyoacán. Filmamos en una casa que construyó Luis Barragán, que es uno de los mejores arquitectos mexicanos y mejores arquitectos del mundo. Rodamos en la Condesa, en la Roma, ¿sabes? O sea, como yo quería que, después de que la gente viera esta película, dijera, quiero ir a la Ciudad de México. Exactamente. Así me he llevado a unos amigos aquí y allá a conocer igual. Pero muchas gracias para que hablas, para que abras más el horizonte a lo que es la demás gente que no ha visitado nuestro México. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Nancy. Cuídate mucho. Igualmente. Bye, bye. ¡Gracias!